Seguimos con este efecto dominó y efectivamente lo que ocurre en el sector de la construcción es que se quejan en estos momentos de que tienen que paralizar obras, paralizar obras porque no les están llegando materiales. Incluso hay algunas empresas que ya han decidido aplicar ERTEs. Esther Alonso, ¿qué es lo que está ocurriendo? La construcción es uno de los sectores afectados también por la huelga de transportistas. La falta de materiales como el hormigón o el acero está provocando la paralización de obras como esta. Actualmente, recibimos nosotros el material por parte de nuestros proveedores y nosotros suministramos a nuestros clientes. Los proveedores nos comentan que están en los muelles, que no pueden cargar por el tema de la huelga y nosotros con lo cual no podemos dar servicio a nuestros clientes. Vamos notando la falta de suministro de cerámica. Está viéndose muy afectada por todo, por la huelga, por los puestos de energía. Este tipo de azulejo también nos falta. Como podéis ver, está todo vacío. Esto antes estaba todo lleno, ¿no? Esto estaba lleno, palets completos. Nos dura una semana aproximadamente. Este tipo de árido es de arena de miga. Esto, pues igual, a lo mejor viene un cliente y se lleva todo y nos quedamos ya sin arena de miga. Este tipo es de arena de río, es la que más se utiliza en la reforma y en la construcción. Esto nos daría para dos días. Pasa lo mismo con el cemento. Aunque dé la sensación de mucho volumen, pues a lo mejor nos dura tres, cuatro días. Si esto tarda mucho en levantar, vamos prácticamente a quedar parados, a cerrar obras y nosotros no vamos a poder dar servicio a nuestros clientes. Si tarda mucho en alzarse la huelga, nos quedaríamos prácticamente sin material. Y esto es un gran problema. Esto es un gran problema para todos. Gracias. ¿Y qué materiales son en estos momentos los que faltan, Susana? El hormigón, la madera, el acero. Estos serían los principales. Vamos a escuchar a la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. El gran problema que tenemos en el sector de la construcción es la inestabilidad y el crecimiento abrupto de los costes energéticos. Hay, digamos, preocupación. Es un sector que tiene una gran complejidad interna, ¿no? Porque hay una gran interdependencia económica entre los agentes y cuando algo falla puede producir una reacción en cadena. Por eso es muy importante tomar medidas a tiempo, tomar medidas que en lo posible minimicen el impacto que este incremento de los costes energéticos tiene tanto en la fase de producción de materiales como en la fase de transporte, como en la fase de ejecución.